¡Canapati Bapa! ¡Guardia! ¡Canapati Bapa! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Canapati Bapa! ¡Maria! ¡Ganapativapa! ¡Maria! D, J, G1, G1, G, S, G, S, G, S, G, S ¡Ganapativapa! ¡Maria! ¡Ganapativapa! ¡Maria! ¡Ganapativapa! ¡Maria! ¡Ganapativapa! ¡Maria! D, J, G1, G, S, G, S, G, S, G, S, G, S, G, S... ¡Ganapativapa! ¡Maria! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!